Yo traigo un fin muy sabroso y lo canto para ti Vacílalo con mi banda y verás que bueno es Yo quiero que tú me sigas hasta que no salga el sol Que yo seguiré cantando esta nueva inspiración Baila con ella hasta que amanezca Vete al rincón, pero vacila con ella Baila con ella hasta que amanezca Vete al rincón, pero vacila con ella La gente dice que esto se acabó, ya que hay que darme un poco aguantó pa' gozar Vete al rincón, pero vacila con ella Ay, bien, píntalo en cara más Uyeme a mí que estoy infirao en la vida Vete al rincón, pero vacila con ella Que yo te traigo mi guaguanto pa' gozar Que no, 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 no me digan na' Que lo que quiero es salsa pa' gozar en el rincón Que es que el rincón, pero vacila con ella Que lo que quiero es salsa pa' gozar Ay, bien bendito, no es caramán Oye, mi amigo, esto inspirao en la vida Que es que el rincón, pero vacila con ella Que tiene de velón, que tiene de velón Oye, que el rincón, mi guaguanto pa' gozar Que es que el rincón, pero vacila con ella Y el timbalero, y que está endiablao Que yo le digo, zapa, vacalao, tu verás Venga, que el rincón, pero vacila con ella Que no, 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 no me digan na' Que lo que quiero es salsa pa' gozar en el rincón Venga, que el rincón, pero vacila con ella Venga, que el rincón, pero vacila con ella Venga, que el rincón, pero vacila con ella